Previo a su viaje a la Ciudad de México en donde se reunirá con el próximo Secretario de Comunicación, Comunicaciones y Transportes Jesús Esteba Medina, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, supervisó el avance en las obras de rehabilitación del par vial Constitución Morones Prieto. García Sepúlveda aseguró que se realizan los trabajos finales de reconstrucción de dos carriles express de la Avenida Constitución, los cuales quedarían listos antes del inicio del próximo ciclo escolar.